Amigas y amigos, los militares uruguayos detenidos en Chile por el homicidio del ex agente de la DINA, Eugenio Berríos, no podrán regresar al Uruguay. El juez de la causa rechazó la solicitud de la defensa de los militares de cumplir la libertad provisional en nuestro país. Según publica el diario chileno El Mostrador, el juez Alejandro Madrid estimó que no había garantías legales ni de sentido común para autorizar a los militares uruguayos a cumplir la pena de libertad condicional en Uruguay. Los oficiales Eduardo Radaeli, Wellington Sarli y el coronel Tomás Cacela fueron extraditados en el 2006 a Chile y procesados por el homicidio del ex agente de la DINA, Eugenio Berríos. A mediados de este año habían solicitado cumplir la libertad condicional en Uruguay. Berríos fue sacado de Chile en octubre de 1991, primero con destino a Argentina y luego fue trasladado a Montevideo. En 1992 intentó escapar desde una casa en Parque del Plata. Su cuerpo fue encontrado en la playa del Pinar en abril de 1995 con dos tiros en la cabeza.